Bien, para hablarnos de los resultados del día de ayer, resultados importantísimos desde el punto de vista electoral, los resultados de Cambio Democrático y su elección interna, se encuentra conmigo en este momento Ana Giselle Rosas, quien estuvo muy de cerca con Rómulo Rux en todo lo que ha sido esta campaña interna. Ana Giselle, buenos días, ¿cómo estás? Básicamente, ¿cómo queda Cambio Democrático después de ayer? Buenos días, Mirna, muchas gracias. Un saludo a todas las personas que nos ven. En efecto, estoy muy contenta, muy satisfecha, porque ayer el Partido Cambio Democrático salió fortalecido en este proceso democrático en la elección de la nueva Junta Directiva. Mira, desde tempranas horas de la mañana, desde las 5, 5 y media, hubo movimiento en el centro de convenciones. Nosotros tuvimos una excelente participación, 94.5% de los convencionales ejercieron su derecho a votar. Es la primera vez que se ve decía al funcionario del Tribunal Electoral, ¿no? Mira, es importantísimo destacar esto porque eso demuestra la beligerancia dentro de nuestros miembros del Cambio Democrático. Ellos entendieron la importancia histórica de que estuvieran ellos ahí y, por supuesto, ejercieron democráticamente y eligieran. Así lo hicieron, votaron por el candidato y los grupos que más los representaban a ellos. Ahora, ¿qué ha pasado en las últimas horas? ¿Ha habido algún tipo de acercamiento entre la facción martinelista y la rombulista, como se ha denominado a nivel interno del partido? Mira, ayer en el mismo centro de convenciones, una vez ya se oficializaron los resultados. Nosotros recibimos felicitación del grupo que en su momento nos adversó el señor Mario Martinelli, felicitó directamente a Rómulo. Eso da muestras en efecto de que el partido hay ese sentimiento de trabajar en conjunto hacia el 2019, entendiendo que esa es la meta principal de nosotros como colectivo. Desde horas tempranas de la mañana, como te dije, nosotros nos saludamos muy bien, cordialmente, entre ambos grupos. Había un ambiente de fiesta cívica electoral. No hubo ningún inconveniente realmente que pudiera manchar o enturbecer el proceso. Y eso da muestras también, reitero, de la madurez política de nuestro colectivo y de nuestros miembros. Sin embargo, todavía en las últimas horas yo he escuchado a algunos sectores hablar de traición, de deslealtad. O sea, ese discurso que el ingeniero Blandón hace es un discurso descalificador. ¿Todavía es la posibilidad de que el partido salga debilitado totalmente de lo que fue esta elección ayer interna? Yo creo que los resultados ayer hablan por sí solos. Y nuestra postura, nuestro grupo, el grupo que apoya a Rómulo Rux, mantuvo siempre un discurso de altura, un discurso de propuesta, un discurso de cercanía con nuestros convencionales. Y nosotros estábamos seguros del trabajo hecho. Yo he caminado con Rómulo Rux los últimos cuatro años. Yo he estado de cerca viendo la reacción de los miembros del cambio democrático frente a la necesidad de tener un líder presente con ellos, dándoles la mano, apoyándolos, motivándolos. Lo hicimos desde que iniciamos el proceso de renovación para la elección de los convencionales en el 2015. Salí electa como secretaria de la mujer, producto de ese trabajo también. Entonces hoy vemos la elección de la Junta Directiva y estamos seguros que a partir de ahora, que nos restan 14 meses para las elecciones generales, el partido, con todos sus miembros, porque debemos reiterar, nuestra propuesta siempre fue incluyente y necesitamos de todos sus miembros para lograr el objetivo. Eso incluye, por supuesto, a las personas que hasta el momento han podido adversarnos, porque dentro de un colectivo es natural que surjan distintas posturas y distintas facciones. Ustedes hablan de renovación, incluso el discurso de ayer de Rómulo Rux hablaba de renovación. Es decir, ustedes en alguna medida u otra desconocen el liderazgo de Ricardo Martinelli entonces. Para nada, nosotros creemos en el liderazgo de Ricardo Martinelli, es el fundador del partido. Él representa realmente parte de las mejores cosas que se hicieron como partido, llegar al gobierno por primera vez, tener un gobierno que le llevó respuestas efectivas al pueblo, y el pueblo quiere realmente que nosotros como partido le traigamos nuevamente esas cosas buenas que este gobierno no les está dando. Hemos tenido un retroceso en la gestión pública, realmente el país está en desaceleración, y nosotros estamos seguros que de cerca con este electorado, y ahora también con una propuesta que reitero, manda un mensaje de unidad, manda un mensaje de participación, un proyecto de organización real del partido, porque es primera vez que nuestro partido realmente democráticamente elija sus autoridades. Ahora, ¿esperaban ustedes ese resultado que obtuvieron ayer, que para todos los medios de comunicación en primera plan, ese fue abrumador? ¿Ustedes esperaban ese resultado? Definitivamente que dio muestras de un trabajo, reitero. Nosotros estábamos ya preparados para algunas cosas. Una de ellas era la necesidad de tener por lo menos el cuérum reglamentario para lograr la elección. Nosotros sabíamos que nuestro equipo tenía que poner por lo menos 1.200 convencionales en la votación. Se superó eso, Rómulo sacó más de 1.400 votos, eso ya iba indicando una tendencia de que era probable que toda la nómina que apoyaba a Rómulo tuviera oportunidad. Siempre lo vimos en la respuesta de los convencionales. Realmente aquí debo reiterar el agradecimiento, la lealtad de estas personas, que cuando dijeron, vamos contigo Rómulo, así lo cumplieron, y así lo hicieron con toda la nómina. Sacamos los 15 miembros de la Junta Directiva. Realmente es un hecho que muchos analistas políticos hoy deben estar considerando y reconociendo la fuerza que tiene Cambio Democrático. ¿Qué significa que ustedes hayan ganado prácticamente toda la Junta Directiva? Ganamos toda la Junta Directiva, Mirna. No prácticamente, la ganamos toda. Eso demuestra que la democracia, la participación, en este momento tomó el liderazgo del colectivo y estamos seguros que es un reto importante porque ahora nos corresponde también, como partido en oposición, llevar esa batuta, llevar esa bandera hacia adelante y también atender, seguir atendiendo como lo hemos estado haciendo, el sentir de nuestros miembros. Ahora, leía yo y escuchaba algunas opiniones en redes sociales también y hay un sinsabor entre la opinión pública y hay la sensación de que Rómulo Rux, y le comentaba yo al ingeniero Blandón y él decía, es un argumento un poco simplista, pero hay la sensación de que Rómulo Rux es el presidente Varela y que el presidente Varela, decían algunos esta mañana nuestros televidentes que opinaron, la mano de Varela estuvo en esa elección. Mira, yo lamento que a falta de argumentos, este sea uno de los que se plantea, te reitero, yo fui una de las primeras víctimas de este gobierno, a nosotros junto con otros diputados se nos impugnó una elección en donde fue el pueblo el que votó, yo jamás estaría apoyando un candidato que yo sintiera tiene alguna vinculación con el gobierno actual, pero esto de manera política definitivamente nosotros tenemos que atender primero a nuestro colectivo y así lo estamos haciendo, yo no le doy valor ni pie a estos argumentos porque definitivamente conozco a Rómulo Rux y al grupo que lo acompaña y estoy segura que han visto a través de esta elección la oportunidad de seguirnos manejando, seguir trabajando de cara a nuestro colectivo y definitivamente como te dije, como la real opción dentro de la oposición para el 2019. Ahora, el primer reto va a ser el tema de las magistradas que ha estado casi un poco casado con la elección de ayer, ¿qué va a ser Cambio Democrático ahora en función de los diputados también para demostrar esa oposición real en la Asamblea, sobre todo con el tema de la designación de las magistradas? Mira, yo siento que hay un compromiso dentro de los diputados del Cambio Democrático, yo entiendo que en estos días deben estarse tomando decisiones, en efecto ahora ellos también forman parte de la Junta Directiva y como Junta Directiva deberán tomar una decisión, pero estamos todos dentro del Cambio Democrático también muy pendientes de eso y bueno, como te reitero, el pueblo en general ha rechazado la elección de estas magistradas, muy cuestionadas sus designaciones y estoy segura que ellos de manera conjunta tomarán la mejor decisión. Ahora, la Junta Directiva es solamente como una Junta Administrativa del partido, realmente la verdad se va a definir cuando vengan las primarias, lo ha dicho esta mañana José Raúl Molino, el exministro de Seguridad, que a la Junta Directiva no le interesa porque realmente quienes van a decidir el futuro del Cambio Democrático son las bases del partido que son los 350 mil adherentes o miembros en una primaria. Realmente, ¿qué va a pasar en esa primaria? Rómulo Ruxba tendrá su aspiración porque pudiera surgir también la figura de José Raúl Molino que ha dicho que aspira a la presidencia. Mira, realmente la participación democrática interna del partido ha demostrado que es la fortaleza de nuestro colectivo. Nosotros aspiramos a que tengamos muchos candidatos a las primarias, eso fortalece al partido, lo vimos ayer. Esa participación fue la que permitió que casi el 95% de los conversionales asistieran. Entonces, yo considero que sí, si el señor José Raúl Molino tiene aspiraciones, si la señora Marta, si otros candidatos quieren aspirar, es saludable. Y definitivamente, a través del liderazgo que ya se ha venido demostrando dentro de la organización del colectivo, escogeremos todos al candidato que consideremos nos representará mejor como el líder, como nuestro futuro presidente. ¿Qué se espera en las próximas horas, Nayi? ¿Se va a haber algún tipo de reunión, algún tipo de... ¿Se van a tender puentes para poder empezar un nuevo camino o una nueva etapa en Cambio Democrático? ¿Qué va a pasar en las próximas horas? Se lo va a comunicar al expresidente Ricardo Martinelli. ¿Qué va a ocurrir? Mira, nosotros desde ayer estuvimos hasta elevadas horas de la noche muy pendientes de la elección. Desde esos momentos siempre hubo una apertura, un acercamiento entre las dos facciones. Como te digo, gente que se acercaba a felicitar y a decir vamos a sumarnos al proyecto. Estamos realmente reconociendo que se ha hecho un trabajo por el partido y eso es muy saludable. Nosotros consideramos que sí, hoy, desde hoy, te reitero, Rómulo ha estado manifestando que es un trabajo muy fuerte que tenemos pendiente. Estoy segura que desde hoy iniciamos en ese trabajar y a organizarnos internamente porque dentro de la Junta Directiva sí se escogieron puestos muy importantes como fue la Secretaría de Organización a través de la elección de Ronnie Araúz, definitivamente entendiendo que el partido necesita eso, organizarse a nivel de estructuras locales, a nivel de regiones, a nivel de circuitos, precisamente montando ya la estrategia y la estructura que nos lleve a ganar las elecciones en el 2019. ¿Qué cree usted que fue clave en esta elección para que resultara ganadora la nómina romulista? Mira, entender que el electorado quiere tener cercanía directa con las personas que elige. Ya ese tema de propaganda, de publicidad, no necesariamente tiene un efecto cuando el elector quiere entender y conocer a quien elige. Yo estuve acompañando a Rómulo durante todo este proceso de campaña y el logro, el éxito de él fue que él conocía a la gente que iba a votar por él. Esos 1.400 convencionales que le dieron el voto a Rómulo, saben quién es Rómulo Rux. Y así como lo ha hecho con estas elecciones internas, estamos seguros que lo hará de cara a los comicios de 2019 porque ya él tiene un camino recorrido. Y mira, es muy importante destacar que hay gente que no es cambio democrático que ha emitido ya opinión favorable frente a esta elección porque reconocen que es un hombre que ha estado dando la cara por el partido, que ha estado trabajando y definitivamente esperamos que de la misma manera entonces sea el desempeño de aquí a las primarias y de aquí a mayo del 2019. Ana Giselle, seguro que el tema de cambio democrático generó ayer una serie de opiniones en redes sociales. No sé si tenemos algunos de los tuits que hoy han compartido a través de redes sociales algunas personas, incluyendo a Juan Carlos Navarro y también a Rolando Mirones, ambos del PRD. No sé si los tenemos listos para poder mostrarlos. En los que ambos cuestionan realmente la posición de lo que va a ser Rómulo Rux a nivel de oposición y cómo se va a lograr esa oposición real dentro de la Asamblea Nacional de Diputados. Mira, es importante... Aquí está. Perdón, Ana Giselle, ahí está. Dice Rolando Mirones, si ahora que la facción de Rux controla, se ve sus diputados mágicamente cambian de opinión y votan a favor de las designadas para la Corte, quedará claro que ese partido ya le pertenece a Juan Carlos Varela. Y esa es la opinión de muchos, no solamente en redes sociales, ahí vemos también a Juan Carlos Navarro del PRD. Hoy Varela se tomó el cambio democrático a través de Rómulo Rux Varela, que se insiste en el apellido, ¿no? El PRD es el único partido de oposición que queda en Panamá. Ahí hay dos elementos interesantes. Hay el único camino para el cambio que piden a gritos todos los panameños. El PRD no se raja ni se vende, ni yo tampoco seguiremos luchando por ti. Es decir, el elemento de Rómulo Rux Varela es importante y queda más que claro ante la opinión pública. Y segundo, ¿que el PRD entonces se convierte en el único partido de oposición? Mira, aquí está cada quien jalando para su saco, ¿no? Definitivamente lo entendemos de quien ha manifestado, tiene aspiraciones, el señor Juan Carlos Navarro. El tema del vínculo o el parentesco entre Rómulo y Varela, entendiendo que en Panamá somos un país tan pequeño, y escuchaba inclusive esta mañana al señor Blandón, yo comparto apellido con la persona que me ha adversado políticamente y públicamente. Y eso realmente en Panamá, el que compartamos un apellido o un vínculo, un parentesco lejano, porque es el caso, entiendo, de Rómulo, no significa que coincidamos en el ejercicio. El PRD es el partido que le ha permitido al gobierno del presidente Varela gobernar durante los últimos tres años. Ahora que salga el señor Navarro a decir que ellos son el único partido de oposición, cuando existió desde el principio el pacto de gobernabilidad, en donde el PRD, junto con el panameñismo, le robó la curula al Oriente Chiricano. Por favor, el panameño ya conoce quiénes son las personas, quiénes son los partidos, y yo creo que este tipo de argumentos, estos tuits que ahora surgen, no tienen ningún peso y el pueblo lo sabe. Bien, entonces, ¿qué va a pasar en los próximos días a nivel de reuniones, de pronunciamientos? Se ha hablado de estampidas a nivel interno también del partido Cambio Mercado, a raíz de estos resultados de esta elección. Mira, nosotros reiteramos el compromiso como colectivo con nuestros miembros. Estoy segura que Rómulo está ya programándose para hacer una gira a nivel nacional, precisamente para atender al colectivo, para prepararnos, para seguirlos tomando en cuenta en estas tomas de decisiones. Reitero, son 14 meses que nos quedan, y ya él ha demostrado la organización que tiene y la visión que tiene. Tú lo mencionabas, muchos no creían que Rómulo podía alcanzar la victoria frente a la presidencia del colectivo, eso demuestra que él tiene una visión política que cree, que tiene fe, que tiene esperanza, que está movida realmente por un corazón diferente, y así lo ha demostrado con esta elección dentro del Cambio Democrático, y estoy segura que lo seguiremos haciendo y ganaremos las elecciones en el 2019. ¿Va a ser posible cicatrizar esas heridas, tomando en cuenta que hay algunas voces del Cambio Democrático que ustedes las conocen muy bien, que son más duras? Por ejemplo, ayer escuchábamos a Alma Cortés diciendo que había sido una apuñalada, lo que la habían, era una estocada final a la figura del Cambio Democrático, que había habido traición. ¿Va a ser posible recuperar el partido y sanar esas cicatrices que dejó todo este proceso interno cuando se les denominó a ustedes traidores, corsarios, piratas, de todo? O sea, esta campaña fue un poco agria, ¿no? Deja un sabor agridulce lo que ha pasado a nivel interno del Cambio Democrático. Para algunos Cambio Democrático no resulta fortalecido, sino que hay ciertas bases todavía descontentas. ¿Qué va a pasar? Mira, es natural que teniendo un resultado tan contundente, todavía hayan muchos que no lo estén asimilando. Nosotros consideramos que en los próximos días ya las aguas deben bajar un poco. De nuestra parte, dentro de la propuesta de Rómulo Rux, nunca hubo una descalificación o un mensaje despectivo frente a los que no coincidimos en estos momentos. Yo creo que eso también da muestra de la altura de nuestra propuesta. Nosotros hacemos un llamado, una invitación, definitivamente tú lo mencionabas, tendemos puertes, abrimos puertas, estamos dispuestos a sumarlos a todos, a darles participación a todos, pero siempre entendiendo que llegó la hora de hacer las cosas diferente dentro del colectivo, porque así lo decidieron las bases. Hay que entender, Mirna, que fueron los convencionales los que votaron ayer por la Junta Directiva, pero estos convencionales fueron electos por esos 300 mil miembros de Cambio Democrático. Así que realmente sí están representadas las bases en esa elección que ayer dijo firmemente, creemos en la renovación, creemos en los cambios, creemos que el Partido Cambio Democrático tiene que comenzar a hacer las cosas diferentes y así lo vamos a hacer. ¿No va a ser un tanto difícil emprender ese nuevo camino para Cambio Democrático a raíz de ayer? Yo espero que no, te reitero, yo creo que los tres años de caminar han dado muestra de que las cosas se pueden lograr con organización, con determinación, con buenos argumentos, y yo considero que sí, la unidad del partido se va a lograr. Bueno, y parece que la primera prueba de fuego, Ana Giselle, va a ser lo del tema de las magistradas, así que veremos en qué queda esto. Definitivamente que fue una participación democrática, y lo decía el Tribunal Electoral ayer, casi 95% de los electores acudieron en ese llamado interno ayer, y que es una cifra o un porcentaje histórico que no se había alcanzado. Así que eso demuestra algo definitivamente ya para terminar. Fue una fiesta cívica lo que se vivió ayer, se fortalece no solamente el Partido Cambio Democrático, se fortalece el país. Había muchos jóvenes participando, muchos jóvenes que aspiraron a un cargo de la Junta Directiva, y definitivamente eso da muestra de la oportunidad que hay dentro del cambio democrático. Muchas mujeres, me sentía muy contenta realmente, y quiero felicitarlas a todas ellas, porque ellas también son protagonistas en este cambio. Bueno, Ana Giselle Rosas ha estado con nosotros aquí en la edición matutina, agradecemos porque sabemos que ayer fue una jornada maratónica, así que agradecemos que hayas estado acá presente en la edición matutina de Next Noticias.